Vamos a verla Eh? Vamos a verla 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 5 5 6 7 7 8 8 de memoria y de tu corazón, sácame de tu mente, para siempre, desconsagador. Pensaba que era un estúpido más, un ignorante, un experto, un tonto, un amor, que sin estar conmigo es mi gran, un marido, un arte, un salvador, espero que falle la mirada, con tu dar a este mundo, puedes ser el mejor, yo te encuentro enamorado. Sácame de tu mente, para siempre, desconsagador. Gracias por ver el video. Sácame de tu mente, para siempre, desconsagador. Sácame de tu mente, para siempre, desconsagador. Sácame de tu mente, para siempre, desconsagador. ¡Chau!